Luz es tira Lluvia Usted está siendo como la lluvia Con la trapeuta de gotas pero no ya no Salva mi cuerpo y dice Lluvia Usted está siendo como la lluvia ¿Qué digas si ya estoy comenteando? Pero dice Tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz o no estar Que no me traten como tú A mí como tú Nunca amar más No me pongo a ver como lejos yo Porque te voy a apagar No me digas nada A mi amor A tu hipocresía No me digas que nada salido el de la rocella Le dañaron Le dañaron rosas Y la lluvia Los besos se los como la lluvia Que gotas gotas fueron enfriando Entonces él dice Lluvia Usted está siendo como la lluvia No me digas Usted está siendo como la lluvia Sus besos se los como la lluvia Sus gozas fueron enfriando Del diente a usted y el pie Lluvia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lluvia De esos fríos como la lluvia Chica Con el orgullo en el mar de lluvia De esos fríos como la lluvia Armando en su cuerpo Siempre amarte Amarte y amarte Amarte De esos fríos como la lluvia De esos fríos como la lluvia Y chica Y no me dejaste Con las ganas De esos fríos como la lluvia 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 Y no me dejaste No digas nada y márchate, ay papá.